Nuria, muy buenas noches. Bueno, buenas tardes, que tenemos aquí el solecito encima de la mesa. Buenas tardes. Fernando Vilches, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Muy bien. Una nueva edición de Film Madrid. Nos hemos retratado hace 24 horas diciendo que era la apuesta más... Bueno, pues... Ni lo digas. Más seria, más completa, más joven, dispuesta a acabar con esa historia de esta ciudad de que no cuajan los festivales. Esa fue la primera pregunta del año pasado, Nuria. ¿Tú qué dices? ¿Sobre si cuajan o no cuajan? Bueno, nosotros hemos llegado... Sí, este va a cuajar, sobre todo. Nosotros hemos llegado ya al tercer año, poco a poco. Ahí estamos. Y notas eso, que le está costando menos a Film Madrid que otros que llevan 10 cines. Y le preguntas a la gente el nombre de ese festival y no se acuerda, y Film Madrid sí, ¿no? Bueno, pero eso no creo que sea porque sea más fácil, ni muchísimo menos. Yo creo que eso ya está más bien en la programación que tenemos y en la experiencia que generamos, ¿no? Entre todas las personas que vamos al festival. Eso es lo... Pero vamos, fácil, te puedo asegurar que no es. Desde luego, fácil no lo tenemos. Sí, no lo he dicho por fácil. He dicho que lo ha conseguido. Fernando, ¿sabes de acuerdo? Que lo ha conseguido en tres años lo que le está costando a muchos otros... Crear marca, crear identidad. No sé cómo lo habéis conseguido. Yo creo que hay una... Hay una comunidad que ya espera directamente cosas de Film Madrid. O sea, que nos escriben directamente. Estamos esperando a ver qué novedades traes este año. Estamos esperando qué película... O sea, todo parte del contenido, ¿no? De cuidar las películas. O sea, cuando desde el primer año apostamos por la inauguración con Cabalos Dinheiro, era muy claro que nuestra intención es vamos a cuidar a las películas, vamos a cuidar a los cineastas, vamos a traer cosas que nos apasionan a nosotros y por nuestro propio entusiasmo, quizás, ingenuo en el primer año, pues yo creo que irradió un poco. Creo que llegó a gente y creo que comprendieron muy bien de qué se trata esto, ¿no? Y ahora ya están... Y además seguís en esa línea porque, bueno, nosotros os hemos pedido con humildad, con devoción, con ganas, con deseo que Jonas Mekas esté dentro de dos semanas en esta mesa. Sí. Y vamos a hacer todo lo posible porque venga. La verdad es que estamos, bueno, te puedes imaginar súper emocionados con la visita de Mekas. De hecho, yo creo que todo el mundo en la ciudad está muy emocionado con la visita de Mekas. Hombre, es que es el hombre deseado, ¿no?, por, digamos, por todas las muestras de cine de vanguardia. Es la primera vez, ¿no?, que vendía Jonas Mekas o algo. No, el día de la ciudad de Madrid, sí. Yo lo he visto el 2012, creo, o 11, en la Casa de Encendida, con Gerín, cuando hicieron las correspondencias. Sí, sí, era la hablación de Gerín, Mekas, es verdad. Pero es como un honor, ¿no? ¿Te acuerdas? El año pasado cuando vino Rosemann, o sea, que de pronto estos nombres acepten la invitación, la invitación también hecha con mucho tiempo, anticipación. Sí, pero es un festival chiquito. Efectivamente. Eso es lo que más sorprende, ¿no? Ahora mismo Jonas está en la documenta de Kassel, lo cual es como, en fin, una cosa absolutamente gigante, ¿no?, en cuanto al arte contemporáneo, etc. Y que de repente, pues, acepte con esa humildad que tiene, ¿no?, y con tan buenas maneras y con tantísima educación y de manera tan maravillosa venir a estar cinco días con nosotros en Madrid, cuando efectivamente nosotros pusimos un festival muy pequeño, pero aún así él, pues ya ves, con toda la ilusión y con todas las ganas de venir, como te comentaba antes. ¿Se va a proyectar todas sus películas o unas cuantas? ¿Cómo vas a eso? Él viene principalmente porque hemos montado una exposición en el Museo León y Mudejar, de hecho estamos en ello, que consta de una parte gráfica y una parte de vídeo donde se van a proyectar cuatro obras suyas. Tres de ellas se van a mantener durante dos meses y una de ellas, vamos a hacer una cosa muy especial, es el trabajo 365 días, el proyecto de 365 días que hizo para Apple. En el 2007, y entonces, digamos como celebrando el décimo aniversario de este proyecto, vamos a proyectar cada mes un día. ¡Ay, qué bueno! Alrededor de tres, entre tres o cuatro horas de proyección, todas las mañanas en el Museo León y Mudejar. Y él ha venido principalmente por esto, pero luego además vamos a hacer otras actividades, mesa redonda, vamos a hacer también una proyección en el Cine Doré con él, y en fin, intentaremos disfrutarle todo lo que podamos, que es una oportunidad única. ¿Qué, qué? ¿Tiene Jonas? Noventa y cuatro. Noventa y cuatro. Creo que sí, por ahí. Aconsejamos para aquellos que vais a seguir esta propuesta desde Film Madrid, y si vais a ir a los encuentros que están promoviendo para encontrarse con él, que os hagáis con sus diarios, ese viaje tan largo que hizo desde Lituania, pasando por toda Alemania, encontrándose con los nazis, bueno, un diario realmente estupendo, ese libro azul. Bueno, pero Jonas Mecas y hay más gente, ¿no? Muchísima. Es súper raro, porque el primer año... ¿Dónde contestan tu dinero? No, no, pero a ver, por ejemplo, el primer año vino... ¿Cuántos invitados tuvimos el primer año? ¿Tres? ¿Cuatro? Bueno, nada más cuatro. Y ahora vienen, y lo estábamos contando, y eran veintitantos. A ver, vienen muchos directores que admiramos gracias a apoyo institucional, por ejemplo, Nicolás Clotz, gran documentalista, gracias al Instituto Francés de Madrid, Carolina de Leva también, su preprima está en la competición oficial, también gracias al Instituto. Entonces, surgen apoyos. Lo de Love Dias es algo que lo deseamos desde el primer año. Tú sabes que hicimos el foco en 2015 con las obras de Love Dias. Y hemos tenido la suerte, la carambola, de que tenga la agenda libre. El año pasado estrenó dos pelis brutales, maravillosas. The Woman Who Left, que ganó El León de Oro en Venecia, y Al Alabaito, The Zorroful Mystery, la gran película de ocho horas en la Berlinale, que ganó El Un Oso de Plata. Y las dos vienen a estrenarlas y a presentarlas a Madrid. Entonces, qué bueno, qué bueno. Tremendo, es tremendo. Randa Marufi, ¿cómo? A ver, cuéntanos. Bueno, pues Randa, ya tuvimos una película de ella el año pasado, que se llamaba Le Park, estuvo, si no me equivoco, en la competición oficial. Y bueno, es una película fantástica. Y bueno, decidimos invitarla a que hiciera este año un Vanguardia's Life, que es esta sección en la que unimos el cine con la experiencia en vivo. Y ha preparado un trabajo, en mi opinión, muy interesante y creo que va a ser precioso, sobre la frontera entre Ceuta y Castillejos, que es un... Perdón, Castillejos es un pueblo de Marruecos. Y entonces va a hacer un trabajo con dos bailarinas en directo y una proyección. Y básicamente habla sobre las personas que pasan mercancía por esa frontera, ¿no? Entre Ceuta y Castillejos. Joao Pedro Rodríguez, el portugués, también está en esa misma... También, también. También está en esa... Se ha animado a hacer un Vanguardia's Life este año. Qué bueno. Séptimo edicio. Bueno, dejamos Salamanca, nos encontramos con Madrid, con su cita quizá más importante, porque cuando habla uno de más importante, está hablando uno no de presupuestos, no de alfombres rojas, no de premios platinos, sino estamos hablando de ese cine que está relacionado realmente con las vanguardias. ¿Hay una publicación, una edición de textos? Es que justo coincidiendo con la exposición, y de hecho están... Hablamos de Jonas Mekas. Sí, sí, claro, hablando de la exposición de Jonas Mekas, y que de hecho están participando activamente en el montaje de la exposición y en todo lo que supone. Estábamos hablando de que Caja Negra, la editorial argentina, va a sacar un libro llamado Cuaderno de los 60, que va a ser la primera traducción al castellano del Scrapbook of the Sixties. Y bueno, pues eso, que también en la mesa redonda esta de la que hablábamos, que haremos, pues también queremos presentar el libro y tal, y yo creo que es un libro súper importante de Mekas, y que en fin, me parece que tener una traducción al castellano es un... Una bomba. Claro. Una bomba que explota libertad por todo el interior. Es maravilloso. Mekas en Madrid, joder. Bien, ¿con qué...? Bueno, empezábamos, decíamos, con la película de lo último de Cree Richard, en la apertura, escenario de esa inauguración. Siempre hemos inaugurado en el Cine Doré, para nosotros la Filmoteca siempre ha sido, hay un vínculo obviamente emocional, queremos seguir teniéndola y la tendremos hasta que se pueda, y así que... Bueno, y sobre todo con los nuevos vientos que corren por Filmoteca, ¿no? El 8 de junio, a las 20 horas, estaremos todos ahí citados, aglomerados y eufóricos para arrancar este, viste, el letazo de salida, ¿no? Como una película además maravillosa, yo creo que es de mis películas favoritas del año, seguro. 8 de junio, ¿qué día de la semana es? Jueves. Jueves. En la próxima semana, te lo pierdes, te transmitimos en vivo. ¿A que no? ¿A que sí? Vamos a darle una unidad móvil. No, será con un teléfono móvil, es una unidad móvil. Claro. Perfectamente, o sea, tú estás ahora, estoy en la columna de aquí del Cine Doré, en este momento... Fernando Vilche sale por la banda. Además le gusta la radio. Sí, sí. Es tu oportunidad. De hecho, te quería recomendar una, bueno, a ver, a ver si la puedes ver, estarás acá en el programa, pero a ver cómo la puedes ver. Es una de las películas que está en la sección oficial, sí. Viernes 13 de Nicolás Clotz, de Francesc, justo había hablado, es sobre un conductor de un programa de radio. Ya estamos. Es sobre, a ver, este, el atentado que hubo en noviembre de 2015 en París, en Bataclan, es Mishka Asayas, el hermano de Oliver Asayas, que es un DJ y también conductor de radio, tiene este programa de rock and roll, justamente, ¿no? Entonces, fue, no sé si eran horas o días después del atentado, era como su primer programa tras el atentado y era un programa muy tenso, ¿no? Muy duro, que él estaba a punto de hacerlo casi como un programa de duelo, de silencio, de invitación a la muerte, y cuando arranca el programa, la radio, ¿no? Como acá, se enciende la luz roja, dice, no, este va a ser un programa de vida, de rock and roll, y empieza a hacer otra vez una especie de regocijo y exaltación de la vida, a pesar de la tragedia que había pasado en París horas antes. Es una película muy intensa, muy, muy intensa, aparte de tener muy buena música, es increíble, y yo creo que tú la disfrutarías mucho, además. Pues nada, esta noche la puedo ver a lo mejor. Olivia, Olivia, la hermana de Olivia Asayas. Mishka Asayas. Mishka Asayas. Viernes 13 y viene Nicolás Clot a presentarla, entonces va a estar muy bien. Y viene el viernes 13, ¿lo hacemos desde allí? Pues la peli es el viernes 9 de junio, casi. O puede venir aquí también, sería estupendo, ¿no? Sí, va a estar acá. Hacer un dúo con él, ¿eh? Muy bien. Radio 3, ¿cómo se llama la emisora de radio? Uf, París, no hace falta tampoco. Supongo que será amigo del hermano de Mia Hansenloff, ¿no? Porque a los dos les va el tema de Jay, la música. Claro, claro. Sí, hay una movida parisina ahí. Fuerte. Olivia Asayas, que ha sido el guionista de la última película de Polanski. Bárbara película. Estupenda, extraordinaria. Bueno, muchas... ¿Y esto cómo sale tantas cosas así en un festival? Porque ya me estoy yo agotando. A ver, ¿por dónde voy yo ahora? Que sí, Olivia Asayas, que sí, de las mecas, que sí. Ah, no, cine iraní. ¿Esto cómo es esto? ¿Quién lo cuenta? Venga, Olivia, nídate. Bueno, pues... Es un cine del absurdo. Sí, esto es una de las ideas que también hemos tenido así desde el principio. En los focos normalmente nos habíamos centrado siempre en directores en concreto, ¿no? Y queríamos intentar entrar en cinematografías nacionales o buscar focos temáticos, etc. Y entonces este año como novedad tenemos el foco de comedia y absurdo en el cine iraní. Que además, bueno, pues está representado por varios directores en este caso. Digamos que toda la programación del foco pivota alrededor de la obra de Mani Agui, que es uno de los cineastas de los que hay cuatro obras. Pero vamos a tener también películas previas, digamos, o sea, más antiguas. Especialmente de Darius Merioui, que es uno de los cineastas más... Hombre de la vaca. ¿Te acuerdas? Efectivamente. La película que cambió el cine iraní. Darius Merioui. ¿Sabes que estuvimos en su casa? Ah, sí. Sí. Hicimos un séptimo vicio desde su casita. A mí me costa un montón hablar con él. A nosotros, debo reconocer que aquí intercedió Abbas Kiarostami, estábamos en Teherán. Él vive a una hora de Teherán. ¿Estuviste con él en su casa? No, no, te va, ya me gustaría. Es maravilloso. Y su familia también. Muy bien. Bueno, y algunas otras películas contemporáneas. Hay una en especial que nos hace, yo creo que mucha ilusión a todos, porque quisimos tener desde el primer año, pero no pudimos hasta el tercero, que es Atomic Heart, que es una película maravillosa. Ahora mismo no voy a recordar qué día pasa, ni muchísimo menos, pero he invitado a todo el mundo a que lo busque en la web, Atomic Heart, porque es una película maravillosa, 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 de verdad. O sea, te ríes, es divertida, loca, llega a unos niveles, yo qué sé, peligrantes absolutamente. Oye, ¿y dónde conseguís todas estas películas? Porque claro, para elegir 25 de estas, habéis visto 500. ¿Dónde vais? Nosotros vamos a festivales casi todo el año, tú sabes. No, yo quiero ser de Filmadrid, si vais a tantos, yo veo unos cuantos desde Radio Autores y agradezco muchísimo todo esto, pero si hay más, pues no os vais a más, vais a más. ¿Cuál es el festival del mundo ahora mismo que está proponiendo cosas interesantes? ¿Dónde cazáis, dónde pescáis? Yo creo que en mi caso, a menos hablo de manera personal, Rotterdam. Rotterdam tiene un espíritu de cercanía, creo que tiene muy claro lo que tiene, tiene unos programadores maravillosos, no se da tanta parafernalia, no se da tanto autobombo, perfecto para nosotros. 18 películas dedicadas al cine experimental, esto es maravilloso porque hay que ir al cine para ver cómo los nuevos autores cuentan las historias de formas distintas. En esa sección hay gente muy importante de este país, como Luis Patiño, como Jajone... Jajone. 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 Lo último de Laida Lerchundi también, que está muy bien. Hay un estreno mundial, de Under Parody, que también pasó por el festival antes. Hay una camada de cineastas españoles muy buenos y que apuntan duro a lo experimental. Son fascinantes. Hay una buena camada de realizadores españoles muy buenos, pero no hay una camada igual de productores, de gestores. ¿Qué os pasa? ¿Por qué todos queréis dirigir festivales? Poneros un poco a la distribución, porque si no este cine está perdido, está muerto. Aquí sí, aquí tengo razón, ¿eh? Me cuesta mucho contestar esas cosas, Javier. Es que es verdad que, en fin, son temas muy complejos. Es que nadie apuesta por este cine. O sea, apostáis vosotros desde los festivales. Pero hay que llevarlos a las salas de exhibición, ¿no? Ya, hombre, yo creo que en parte nuestra labor como festival... O incluso a Cannes, ¿por qué no? Porque Cannes no sabía ni por dónde este cine ni lo huele. Festivales como Cannes Rotterdam, posiblemente. Muchos de estos cineastas de los que estábamos hablando, españoles, que nos interesan tanto aquí, también interesan allí. También pasan por allí sus películas. O sea, yo creo que sí que hay un interés tanto dentro como fuera, porque esas películas se vean. Pero el mercado no está en Rotterdam. Sí, totalmente. El mercado está en otros lugares... Bueno, el mercado, digo, del dinero, el del circuito, el de... Bueno, en fin, ese es un tema que ya está uno cansado y tú tenés razón. Tenés toda razón, no sé por qué hago esas preguntas, pero claro, hay tanto cine bueno, tanta camada estupenda, y luego no se ven los cines ni de España ni de ningún lado. Se ve, eso sí, menos mal, en los festivales como... como Fins Madrid. Bueno, a ver si me cuido un poquito. Esta ha sido una semana muy fuerte. Nuria, de verdad, muchísimas gracias por venir cada año a contarlo aquí. Muchas gracias a ti. A meter las ganas. Encantadísimos de la vida. A la gente por ver las pelis. Nos acompañamos cuando venga Jonas, ¿no? Aquí. Venga, hecho. Don Fernando. Yo ya no, porque ya viene Nuria. Mira qué celoso que es, ¿eh? Bueno. No, habrá cosas que hacer. Tú eres nuestro columnista del Cine Dorella. Yo estaré transmitiendo en vivo. Exactamente. Oye, hay que buscarte un teléfono para que te pongas detrás de una columna. Toma, te llevas el mío. Bueno, nos vamos. Nos vamos a agradecer a los amigos amantinos, a los del barrio del oeste, a los de la cultura. Por supuesto, desea lo mejorcito a Fins Madrid. Nos quedamos a la espera de Jonas Mecas. Hasta mañana. Mañana sea desde la isla de Ibiza. Un esfuerzo, una pereza. ¡Qué maldito! ¡Qué horror! Piku, que tengáis una hermosa noche. Muchísimas gracias. El hombre, el hombre tranquilo, Piku. Peggy tiene ganas de volver a caminar. Perdió la pierna en un tren que la llevaba al canal. Y allí encontró a James que la quería besar. Y se hicieron amigos y comenzaron a robar. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Tenemos que ir a la dire Ramaک. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!